Sí, la verdad que es un desafío nuevo, es saber que uno es parte de un equipo de trabajo que venimos construyendo un trabajo conjunto con todos los demás secretarios, con el Intendente y con todos nuestros funcionarios. Y bueno, ante el pedido del Intendente y un acuerdo y un consenso de todos de poder salir a defender la gestión, el poder ir al Consejo Deliberante es un nuevo desafío, en lo personal por lo menos sí. ¿Cómo ves que puede llegar a transcurrir esta campaña? Por el momento muchas listas, alrededor de 14 que se han presentado, ¿cómo lo evaluás desde el aspecto político? Nosotros vamos a ir con boleta corta, con nuestra lista y vamos a salir a defender la gestión. Claramente en el resto de los espacios hay varias personas que no pudieron ponerse de acuerdo y bueno, que van a ver qué piensa la ciudadanía y a quién votan. En ese punto creemos que la gente va a poder elegir a sus candidatos, pero es una dispersión muy grande también, que haya tantas listas y tanta gente que a mí me parece que la primera lectura es que en principio esos espacios no pudieron ponerse de acuerdo en sus candidatos. El poder pedirle a la gente que nos vote, más allá de lo que la gente tenga como ideología o como idea de voto a nivel provincia y a nivel nación, uno no siempre tiene que votar lo mismo, aparte se demostró que podemos gobernar perfectamente sin tener una alineación política ni con provincia ni con nación. Se puede gestionar igual, si uno es una persona que tiende al diálogo y a poder llegar a consensos, se puede gobernar. Entonces, poder votar para Necochea lo que la gente mejor piense, yo creo que es una gestión que la gente nos está diciendo que la apoya, que si bien hay cuestiones para avanzar, para mejorar, pero hay un montón de aspectos en donde la gente siente que Necochea empezó a cambiar. Esto de la nueva Necochea que nosotros proponemos no es solamente una cuestión declamativa, es una cuestión de actos y de gestión desde estos dos años. Entonces, que la gente para arriba pueda votar lo que mejor le parezca o su ideología político partidaria, pero nosotros le pedimos a la gente que a la hora de votar pueda apoyar nuestra lista, nuestra boleta corta y que pueda apoyar las gestiones locales, concretas, y que de hecho venimos haciendo y demostrando. La pregunta que surge por estas horas al ser una lista que prácticamente en su totalidad es de funcionarios es, ¿van a asumir o son candidaturas testimoniales? Claro que vamos a asumir. Nosotros hemos tomado la decisión a pedido de nuestro intendente, hemos tenido muchas reuniones, muchas reuniones de gabinete, en donde la lista, vos fíjate que nadie que compone la lista no es funcionario, digamos, todos son de primera, segunda línea y son directores o son subsecretarios o somos secretarios. El compromiso es poder a mitad de gobierno y a mitad de gestión hacer recambios, eso también es saludable. Quedarse en una silla, digamos, solamente porque uno está cómodo, no es la idea de gobierno que nosotros tenemos. Creo que uno también ha ido demostrando capacidades, ha ido viendo dónde puede estar más cómodo y el poder hacer un recambio a mitad de gobierno siempre es saludable. Todos los funcionarios que vamos en la lista vamos a asumir en el Consejo Deliberante.